En plena luz del día, Amigo de lo Ajeno se introduce en una vivienda ubicada en el barrio 19 de Julio. Si no fuese por un niño que observó al sujeto entrar por la parte del techo y quien dio aviso a los familiares, el delincuente hubiese logrado su objetivo. Encontraron al sujeto dentro de una de las habitaciones, logrando dar captura al delincuente. Se procedió a llamar a la policía, llevándose al sujeto, quien dice llamarse Avinel Sinclier, quien habita en el barrio Loma Fresca. Mi reloj, mi reloj y mis zapatos, mira, y mi anillo. ¿Y qué andaba haciendo usted por aquí, señor? ¿Qué andaba haciendo usted aquí en esta casa si no es su casa? Sí, un chavalo viene y me dice para entrar ahí. ¿Cómo te llamas vos? Avinel. ¿Cómo? Avinel. ¿Avinel qué? Sinclier. ¿Y qué andaba haciendo vos a Avinel? Un día vino con un chavalo. Ajá, ¿para qué? Sí. Un chavalo dice para entrar ahí. ¿A robar? No sé si va a robar o qué. Ajá. Y se entra ahí y abre la puerta. Dice, pero ¿cómo voy a entrar ahí? Y la casa no es mío. Y yo entro y yo digo, no, este sucio se me da feo. Yo digo, no, yo voy a salir de vuelta. Porque el chavalo quedó afuera y cuando yo salí y el maestro se fue, además me metí en problemas. Pero gracias a Dios que nada se perdió de la casa. Ese es el huevo. Pero si te hubieran dejado, ¿qué te hubieran llevado? ¿Te hubieran llevado todo? No, no, nada. Porque hasta los policías del blog saben que yo tengo billetes. Ah, ¿vos sos de dinero? Aida Moni. Aida Moni. ¿Y de dónde sos vos? ¿Qué barrio vivís vos? Loma Fresca. ¿Por dónde ahí? Por el Garrelón. Ah, ¿vos no te has metido a robar en otras casas? Porque últimamente han habido robos por esos lados. ¿No sos vos? ¿Cómo te dicen a vos? ¿Qué apodo te dicen a vos? Avinel. Avinel. ¿Ese es tu nombre? Mi nombre. Avinel Sinclair. Yo no tengo mal apodo. Ajá. Avinel, ¿y qué edad tenés? Yo. Ajá. Treinta. Treinta años. Ok, bueno. El profesor Romualdo Obando Heber, propietario de la vivienda, se dirigió a la estación policial a interponer denuncia formal.